La Unidad para las Víctimas continúa avanzando de manera significativa con estrategias de intervención en comunidades étnicas del país. En este momento, en el marco e implementación de planes específicos de atención y reparación integral para las víctimas del conflicto armado, la Unidad ha realizado una importante entrega al Consejo Comunitario de Casimiro, ubicado en el corazón del Chocó. Esta entrega incluye bienes esenciales que asegurarán el buen funcionamiento de su sede principal. Me gustaría manifestar la gran importancia que tiene la articulación entre la Unidad para las Víctimas y las comunidades, en este caso el Consejo Comunitario de Casimiro. En todas estas medidas de concentración, planes específicos, siempre hemos estado acompañados de los profesionales en aras de llevar un gran beneficio a las comunidades. En todo este tiempo y en este proceso, en cada una de las etapas que se han dado, nosotros hemos encontrado en la Unidad para las Víctimas, ese respaldo, esa orientación y en concertación, que es la voluntad de las comunidades, es lo que está haciendo posible hoy este fortalecimiento organizativo, que a nosotros nos ayuda para seguir haciendo esa gestión de autonomía y gobierno en el territorio. Un espacio comunal que es vital para la organización y el desarrollo de sus habitantes. Con una inversión de 53 millones de pesos, este proyecto ha permitido la adquisición de equipos clave y la contratación de personal especializado. Todo con un objetivo claro, dignificar la vida de los habitantes de Casimiro, garantizando que sus derechos se respeten y se promuevan como parte del compromiso del Estado con estas comunidades históricamente afectadas. Principalmente el impacto está en que la comunidad de Casimiro ya cuenta con unos elementos necesarios para continuar con ese proceso de gestión de gobierno propio, fortaleciendo cada una de las tareas que han venido desarrollando hasta el momento. De igual manera, cada día que pasa, de parte de ellos, estaba como el hacer saber esas necesidades más sentidas, como ya sea un computador, contar con una impresora, contar con algunos elementos básicos, que les permitiera realizar su trabajo de una manera más digna. Además de mejorar el equipamiento, esta dotación será fundamental para el fortalecimiento organizativo del Consejo, permitiéndoles prestar un mejor servicio a las 322 familias que lo conforman, beneficiando a un total de 1.086 habitantes. Este logro se enmarca en la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucionales y ha sido clave en la reivindicación de los derechos de esta población. Unidad para las víctimas Unidad para las víctimas